Un presunto aletero fue sometido por ciudadanos y capturado por elementos de la Guardia Estatal poco antes de las 9 de la mañana de este miércoles, cuando fue detectado robando partes de un vehículo abandonado sobre la calle Isauro Alfaro y Héroes del Cañonero en plena zona centro de Tampico. El delincuente, de entre 30 y 35 años de edad, permaneció amarrado de manos, medida que tomaron los ciudadanos para evitar su fuga. Hasta el momento de la llegada de los efectivos de seguridad, el sujeto negando en todo momento los hechos del acto ilícito, hasta la llegada de la patrulla para ser trasladado a la barandilla municipal. Por versión de algunos testigos, confirmaron que este individuo se dedica al robo de autopartes, así como al asalto de peatones, mientras que otros más justificaban sus actos ante la falta de empleo y la necesidad de recursos económicos para la compra de alimentos. En CD Channel, encontraste la noticia.